¡Eh, chavales! ¿Cómo estáis? Hoy nosotros desplazados a la Vila Bella con un nuevo voluntario, Manuel, que, bueno, va a estrenarse como caza de serpientes y nos va a ayudar a inspeccionar una zona que por Google Maps hemos visto que tiene gran cantidad de aljibes. En el primero, lo vais a poder ver enseguida, hemos encontrado una herradura. Miradla ahí en la esquinita. Y vamos a dejar que sea Manuel el que la saque. ¡Adelante, maestro! ¡Venga! Vamos a ver si nos saltamos... ¡Hoy estreno! Muy bien. Mirad, mirad. Con el genio típico de las herraduras. ¡Vale! ¡Venga, la soltamos en directo! ¡Te sigo! ¡Venga! Ahí un poquito más abajo, en la huerta, que no vuelva el aljibes. Y está perfecta. Ahí mismo, ahí mismo. Y se marchó. ¡Hasta luego, preciosa! Bueno, chicos, seguimos con la jornada de iniciación de Manuel. Y en el quinto pozo que miramos, aljibes, otra herradura. Venid y miradla. Mirad. Ahí abajo, encima del cubo, ¿la veis? Una herradura preciosa que vamos a sacar. Bueno, chicos, como estaría feo hacer que Manuel se mojase el primer día, el día de su estreno, le toca al viejo bajar a mojarse los pies. Vamos a ver si es suerte y la sacamos. Chocamos la latija. Y mira, la herradura. ¡Vale, cógela! Si el viejo necesita las dos manos para salir. Sí, si no os te ayudo, ¿eh? No, eso no es así. Ahora. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué viejo esto! ¿Sabes lo que te he dicho? Me cuesta una vida. ¡Venga, va! ¡Nah! Si está más fuerte que el vinagre. ¡Vamos! Y esta preciosa, salvada. ¡Mare! Mira, además, lo puedes ver en el ojo. No ha podido mudar. Sí. Ya sé que se suelte ella. Sí, sí, si no estoy haciendo nada. Vale, ahí. Vale. Vente, Manuel, que la vas a soltar tú. Vale, como el animal tiene que mudar, es mejor soltarlo en un sitio donde esté tranquilo, en vez de en campo abierto. Vamos a buscar un tronco. O un roquedal, donde el animal pueda esconderse. ¿Eso está hueco? Más o menos, no mucho. No, creo que no nos alejamos mucho más. Dame el teléfono y suéltala tú. Venga, Manuel, la segunda de la mañana. Vamos a soltarla. Y se marchó. Hasta luego, bonita. Y van dos. Seguimos de aventuras por la vilabella. Y en este aljibre hemos visto la tercera herradura de la mañana. Y me dice Manuel, que como no hay que mojarse los pies, que esta ya la coge él. Venga. Vamos a probar. ¡Ole! Tres serpientes y tres herraduras. En vez de la vilabella, vamos a llamarla la herradura bella. Venga, a soltarla, Manuel. Sigue. Nos metemos un poquito, lo mismo que siempre, para que el animal no vuelva fácil al aljibe. Y esta, si quieres, para que sea distinto, suéltala en un naranjo. ¿Arriba? Sí, en una ramita. Y se marchó. Hasta luego, guapa. Bueno, chicos. Seguimos con Manuel Wankenobi, el Padawan del día de hoy. Y vamos a por la cuarta herradura del día. Otro aljibe, en el que no lo vais a poder ver, pero ahí adentro, a ver. A ver si lo veis. Hay otra herradurita en la esquina. Venga, Manuel, a por ella. Parece que Manuel las tiene. Cóge la... ¿No la cojas tan de la cola? Exacto. Ahí. Y dame la... Vale, ya está haciendo herradura, mirad. Y dame la otra. Muy bien. La cuarta y la quinta, chicos. Espérate, Manuel, y la suelte y vengo a ayudarte. ¿Veis? Son más importantes las serpientes que el ayudante, claro. Venga. La cuarta... Y se marchó. Y la quinta. Y se marchó. Y Manuel, que como es un joven asqueroso, puede salir solo. ¡Vamos! Seguimos la inspección de aljibes con nuestro nuevo amigo Manuel. Y después de cinco herraduras, venid conmigo. Dame. Hemos llegado a este aljibe. Y mirad. Aquí enfrente tenemos la primera bastarda del día. Y la serpiente que hace seis. ¡Vamos a sacarla! Allá va Manuel a por su segunda inmersión del día. Y su primera bastarda. Mira, chicos, Manuel ha localizado a nuestra amiga, que mirad dónde se ha metido. Se ha metido en el hueco del ladrillo. Vamos a sacarla. Ya no se nos ha escapado, Manuel. ¡Guau! ¡Muy, muy, todo aquí! Mira, mira cómo va saliendo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vale. Mira cómo está, la pobre. Vamos a lavarla. ¿Vale? No está deshidratada, pero es un animal que no come hace tiempo. Mirad toda la piel que le sobra. ¿Vale? De manera que necesitará cazar una lagartija relativamente rápida. Vale, venga, venga, venga. Venga, bonita. Ya está. Vamos así para limpiarte bien. Vale, y vas a tener una segunda oportunidad fuera de esa balsa. ¡Ay, malditos aljibés! Mirad qué preciosidad. Una bastardita. ¿Eh? Que todavía tiene energías. Esta va a estar bien. ¿Eh? Vamos a soltarla, ¿eh? Tu primera bastarda. Mi primera bastarda. Venía diciendo, no he cogido nunca una. Y mirad qué preciosidad y qué tranquila. Está hasta agradecida la tía. Venga. Como el anuncio de colonia. El anuncio de la tía del día. Y miradla ahí, pegadita a la pared. Una herradura jovencita preciosa. Muy clarita. Y que ha tenido la suerte de cruzarse nuestro camino. Vamos a ver. Venga, chaval, a pescar. Vamos a aprovechar y enséñame el vientre de la serpiente. Mirad, chicos, en este ejemplar lo podéis ver, ¿vale? Podéis ver por qué la culebra herradura tiene el nombre científico de hemorrois hipocrepis. Es porque el hemorrois le viene por el rojo del vientre, el hipocrepis, hipocrepis de la marca de herradura que tiene en la parte de arriba de la cabeza. El ejemplar de esta sanote debe haber caído hace poco, ¿vale? Y lo vamos a soltar lejos de esa trampa mortal donde estaba. Mirad cómo se lo está agradeciendo a Manuel. Las herraduras con su fantástico carácter. Vale. Hasta luego, bonita.